y muy buena gente de acá en Naruto 999 en la segunda parte de The Wolf Among Us y seguimos con esta serie en la que justo puse pausa para estuve jugando un rato para volver a llegar la parte que estábamos y vamos a seguir acuérdese que estábamos con esta chica y acabamos de cagar la palo al leñador que se ve que era un leñador de la fábula y bueno así que vamos a seguir este es un poder error que me gusta mucho gracias de nada ahora estamos en todas preguntas como porque esta chica le golpeó el leñador y nosotros la tuvimos que salvar y caímos con el leñador y vuelta a pelea y le metieron un hachazo en la cabeza y de todo pasó ¡Hey! ¿Te gustas mi ribón? Sí, yo no te dejé cambiar el tema. ¡Hermoso! ¡Hay que halagar! Gracias. Esta mujer era la prostituta. Quedó todo en un plan callado. ¡Oh! ¡Busera! ¡Eh! ¡Altenido! Todos nos conocimos a un punto o al otro. Pero las cosas cambian, supongo. Supongo. Stop. No tienes que hacer nada más de una cosa de eso que ya es. Él te golpeó. Él te golpeó. Él necesita pagar por eso. Él no tiene nada que dar, Sheriff. He chequeado. Además, yo solo he subido un accidente de los que dicen. Yo diría que estuviera bien. Tal vez debería estar arrestándote. No voy a hacer esto por mucho tiempo. Así que... ahora es tu oportunidad. ¡Oh! Ahí está la chica, eh. ¡Suéltame! Hay onda ahí. ¿Cuánto debía? 100. ¿Dólares? Vale, para que me acerco el micro ahí. Estaré bien. Dale dinero... Eh... Ojalá pudiera... Nah, dale dinero. Somos buenos. Sos buena persona. Veinte... Cuarenta... Ocho... Cinco... ¡Ah! Pobre. Eso va a ayudar, ¿verdad? Llegalo. Está bien. Estaré bien. Estaré bien. Solo... Toma el dinero. ¿Vale? Ah, elegí a darle... Ah, ese dinero me iba a servir. Se me lo quedaba. Gracias. A ver si voy a necesitar a alguien de testigo. Tengo que ir a descargar... ... lo que tengo. A la oficina. Es un poco tarde para una visita de oficina, sheriff. Voy a cambiar mi apartamento. ¿Cómo sabes dónde estoy? Vives en el más pequeño apartamento en los bosques. Todo el mundo sabe de eso. Eh... Bueno, no. Chico. No, el más bueno. No, el más bueno. No es mi nalito. Y... No uso ese término lento. Esa es muy duro. Dime lo que eres en realidad. Dime lo que eres en realidad. Dime lo que eres en realidad. Dime lo que realmente piensas. Hey. ¿Qué pasó? Necesito decirte algo. ¿Qué? ¿Qué es eso? No eres tan malo como todos dicen que eres. Eh, ¿eh? ¿Onda? Ahí flow. Wolf. En realidad me queda mejor Wolf que Big. Big. Osea, bastante... Bastante feo Bigby. Hoy disculpen, si escuchan algo, es por el... Es por la puerta del... De la habitación. A ver Vamos a fumar De vuelta Ya fumamos tres cigarrillos Tres cigarrillos en una noche fumamos Tilted Games presenta Uy, esto voy a tener que hablar un poco Porque me pueden sacar el copyright Y todas esas cosas Si no hablo Dirigido por Nick Herman en Dennis Leonard Ah, y acuérdense que me descargué la traducción Y tal vez si ahora muestran la traducción Debe ser Por el tío que la descargó Voy por donde la descargué Y también si se compró el juego la van a poder descargar ustedes Así que miren atentos Animación, coreografía Música por Ah, como que estoy yendo al apartamento A ver Ya llegamos acá Y Uy Acá Nos movemos ¿Qué tengo? Ah, la caja de cigarrillos No, el cigarrillo de fósforo Es un taxi ¡Taxi! Cereal Portón Entrar A ver De gutland Luxury Apartments Luxury Apartments Apartments de lujo Espero que no se apretara eso Horrible A ver Vamos en Ah, como que Ay Vamos atrás Fábulas Creado por Bill Willingen A ver Uy ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Stay off the grass No piso el césped Listo, ahora lo piso ¿Cómo voy a pisarlo? Va Bien Por Vamos Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vas a caer ¿Qué pasó? No vas a caer No vas a caer detrás de ti No vas a caer detrás de ti Mira, tengo una hora de caminar No vas a caer detrás de mí Y ya he tenido que lidiar con un césped A la noche Así que Solo... Ah Desculpe, Bigby No quería ser un césped Oh Beauty Hola, Bigby No piso el pasto Afuera y muy tarde Afuera y muy tarde Pero hay una explicación Estás muy tarde Hay una clase de toque De que no sé Hey, mujer No me trata así Soy el comisario Vamá Estoy tarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Yo voy a ser la bella y la bestia Me mantengo fuera Como que le miento no le miento Me mantengo fuera Lo prometo Por favor Mira Lo que sea Está entre ti y la bestia Estoy quedando No tengo tiempo para entrarlo ahora mismo Lo explicaré todo a ti más tarde Lo explicaré Pero tengo que ir No es lo que tú Puedes estar pensando Jodeme Jodeme Que está engañando a bestia Lo que tú Estás pensando Si es un amante ¿Por qué engañan a bestia? Me acuerdo que La bella y la bestia Era uno de mis De mis cuentos favoritos De cuando era pequeño Me gustaba Básicamente Era un cuento Que me leía En todas las noches Me gusta bastante A ver ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Acá hay Un guardia Muy feliz Uh Armadura Tocar 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 Oh El guardia no se despierta ¿Eh? A ver acá Escritorio Hablar Hey Esto despierto Oh Pero vos sos un genio A ver Que esto es correo A ver Vamos a Ahí Vamos a abrir esto Correo Vaya Correo Soy forever alone Nadie me quiere Nadie me conoce Ahora no vamos Con el sensor Ojalá acá En el país En este país Hubiera Estos botoncitos Solo hay Esas cositas de mierda Que son re difíciles de apretar A ver No vamos Busqué el chabón Bigby Hey Espera ¿Has visto a mi esposa? ¿Has visto a Beauty? ¿Has visto a Beauty? ¿Has visto? No, no le puedo mentir Sí Lo hice ¿Qué? ¿Cuándo? Viste a ella justo ahora Justo unos segundos Disculpen, pero yo no miento Probablemente aún lo encuentro Gracias Disculpenme, pero No, no puedo mentir yo Soy muy Muy, muy, muy para mentir No debo mentir A ver, esperen un segundo No, no Tal vez alguna No quiero hacer una tensión Pero es porque La puerta de la habitación está abierta Y se pueden escuchar los ruidos afuera Se pueden escuchar El viento Que realmente hoy hace mucho frío Así que, por favor Espérenme un segundo Hago una tensión Y ahora vuelvo Pues gente Ya volvimos acá Ya terminé de hacer todo De cerrar la puerta Y ya Básicamente me lavé Todo eso A ver No, no hablamos con nadie No No hay nadie Solo el chabón abrió la ventana Y se empezó a lavar A ver Refrigerador ¿Por qué incluso me own esto? Debería tener una pequeña Cierto Y como yo O sea, tiene un congelador Tiene una heladera gigante Y en el interior no hay nada No hay hielo A ver Que hice A ver Vamos para acá Y bueno Ya Ya le dije que voy a seguir con esta serie Y tal vez después de este video Suba GameDipTQ No pay Pero play O algún gameplay ocasional Porque Hoy tengo muchas ganas de hacer videos ¿Eh? Blackbeard Blackbeard sería Blackbeard? No sé lo que es Blackbeard Cigarrillo Ventiladores Va a prender el ventilador Que hace calor Hace calor La disco Comida china Uy, comida china No me acuerdo de ordenar eso Probablemente Una mala señal A ver Vamos a ver por acá A ver ¿Eh? ¿Qué Onda con esto? ¿Qué hace un cerdo? ¿Qué hace un cerdo acá en el sillón? ¿Eh? A ver Vamos a ver A ver si nos explica algo No de nuevo Pero ¿Quién tiene un cerdo en la casa? A ver Vamos a hablar con el cerdito Ven Salve No, no debe hablar O sea, si habla ya Como que es el colmo de los colmos ¡Habla! ¡Hey Bigby! O sea, es un cerdo mágico Estoy en tu silla, ¿eh? Eh, hay solo una silla Sí, salve ahí Como estoy Ahí solo una silla Así que Dale, espérate Cerdo Es que Dios mío O sea, no hay ¿Qué onda? ¿Por qué hay cerdos que hablan? A ver Dale, sentate ahí Vamos a fumar ¿Tengo un cigarro? Dale, un cigarro No sé Un cerdo y fuma El mejor cerdo de la historia Gracias Un par de mil más de estos Están incluso en esa casa que te enviaste ¿Eh? Esto tiene que parar No puedes seguir Seguir de la puerta El cerdito fresco y el cerdito Que te vendrán Es un cerdito No me escaparé De las casas Para terminar en algo Diz No me enviaste No me enviaste Ahí, baby Lo que es así ¿Vale? No has estado No me enviaste No me enviaste No me enviaste No me enviaste ¿Eso es para mí? No No La casa No se le dispara a la misma, Bigby Eso es lo que estoy diciendo Haz con eso lo que quieras No, no estoy diciendo Y es razón suficiente Para mí De definitivamente Ah, como que este El saludo de los tres cerditos Los tres chanchitos ¿Eso habría ayudado De alguna de la dolor Que me ha causado Sí Eso también habría mostrado A todos Cuánto quiera descansar Solo quiero descansar Si eso era lo que estabas diciendo Sería capaz de tener un poco de descanso Eso es por lo que todos te odian ¿Por qué todo el mundo me odia? Todos me odian Solo estaba Hambriendo Mejor ser temido Somos tipos duros Es mejor ser temido Que amado ¿Sabes a quién dijo eso? Sí Algún tío Tío Cero Estúpido Comido solo Comido solo Pero No No Es la palabra Es la palabra Es la palabra Es la palabra Sí Como a tus hermanos Pero son los tres chitos Que le tiraron la casa de paja Pensé que todos Teníamos un principio fresco aquí No puedo cambiar el pasado El pasado Bueno No puedes cambiar Las memorias de la gente O sea Es cerdo malo O sea Si hay un cerdo que habla Sería mejor Sería buena Buena persona Pele con el leñador Mi empleo Que cerdo Toma F*** Te Puede Pero te dije Que no te iba a mandar ¿Pero te crees que mi trabajo es fácil? Tienes que mantener un montón de fables De matar a los demás ¿Cómo crees que esto funciona? No sé ¿Cómo? Ser grande Y ser malo Ser grande Y ser malo No digas esa mierda En contra de una persona Es embarazante Esto es la onda Esa es la actitud Que te hagan problemas Estoy seguro Que te hagan problemas Esta noche No con todos Esa es una Había una chica Bella No le diré Había una chica Porque obviamente Es bastante penoso Bella Beauty Oh, ¿sí? Sí Lo mantuve De hacer una mala situación De peor Sí Eso es realmente bonito De ti Y si Como no tienes razón No, que mira No, que no Esa es la mujer que me gusta Es suficiente Vale, que yo te coma Vale, que te haga tocino Vale, déjame dormir tranquilo Cerdo tonto Tal vez Toma el cursor Nada, dale a Colin Somos buenos Somos buena gente Vale, toma Toma el cerdo Gracias, Bigby Somos buena onda Somos como vos ¿Cómo toma el cerdo? Somos Somos buena onda Ahí, dale Dormí tranquilo Te caíte un segundo piso Dale, dale Dormí Dormimos Las con Solo faltaba que alguien Nos venga a molestar Uh, debe ser la 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 chica esa A ver Pará Estoy guapo Pará Estoy guapo Mírate No lo voy a ¿A qué pasa si no lo entiendo? A ver Eh La 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 Chicas Vamos Estoy guapo Mira Me acomodo la La Corbata Todo Y ¿Quién está? Bigby Uy, ojos celestes La chica De los ojos celestes Ah, esta Snow 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 No, pero ¿qué? Siren. ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos? Fuera, en frente del edificio. Tenemos que ir allí. Hola. Buenas tardes, o... Buenas tardes. ¿Qué es? Harry Potter. Buen error. A ver, vamos por acá. Son hermosas. Ahí es donde vivo yo. Vamos. Dale, bajemos. Vamos en el ascensor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es una pilota de fútbol? Es bastante chiquito. Creo que es un cuerpo. A ver. Vamos a ver qué es. A ver. ¿Qué es? Vamos a ver. A ver si no hay nada más para hacer. Se agarró. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué qué es? ¿Qué qué es? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Una cabeza! ¿Tienes conocido a esta chica? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Una cabeza, chavón! ¡No, no, no! ¡No entiendo! Pensé que... ¡Una prostituta! ¡Una prostituta! ¡Pero no! ¡Se no! ¡Pero cómo una! ¡Pero cómo una! ¡Ah! ¡Pero cómo una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy nada! ¡Es una! ¡He encontrado en este momento! ¡No! ¡Pero cómo una! ¡Pero cómo una! ¡Es una! ¡Es una! ¡No! ¡No! ¡No cabos! ¡No voces! ¡Mandis! Mandis. Ah, Mandis son humanos. No. No creo que eso. Recuerdo. Big P. ¿Había uno de nosotros hacer esto? No ha habido un murder en Fable Town en un largo tiempo. Por lo menos la razón por que no debemos empezar una panica. Pero va a pasar. Vea un mirando. No tenemos mucho tiempo antes de que las personas llegaran aquí. Pero no, he hecho una cabeza. Dale, solo el ojo que me da impresión. No, o sea, no. Ay, ni el cuello. No, 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 pará, no. Estoy cerrando el ojo. No me da asco la sangre, pero que encontré una cabeza ahí o con algún tipo de magia. que se conecte a ella. Eh... La boca. La boca. La boca. ¿Qué? Es una curita. Una bandita. A ver... Qué es? Hay algún tipo de símbolo aquí. No, eso tampoco. No, ni el fuego. 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 ¿Cuándo quieres hacer esto? Aún tenemos tiempo, debemos seguir investigando en el área Ok, buena idea Y bueno gente, espero que les haya gustado Si dan like, se suscriben o lo comparten con sus amigos Realmente me sirve de mucho para subir nuevos videos Y bueno gente, un saludo, chau chau